cabal lanzó puya a margarita rosa por depender a la izquierda no sabe de eso pero vive en mayaulín y disfruta de la libertad capitalista la actriz y presentadora cuestionó a quienes deciden pasar a militar en la derecha al evidenciar que el presidente gustavo petro no cumple con sus expectativas la actriz y presentadora margarita rosa francisco generó polémica en las redes sociales y todo con la sérima defensa que hizo de la izquierda basándose en el presidente gustavo petro y su conducta también crítico a quienes considerarían cambiar de ideología política si evidencian que el primer mandatario no actúa con ética o sea si el presidente no pasa al examen ético nos pasamos a la derecha bondamos por el anarquismo neoliberal nos olvidamos del clasismo y el racismo privatizamos todo proponga vieja marparía no me sirve como respuesta y amerita bloqueo escribió el francisco en su cuenta de equis a su vez el concejal de medellín luis guillermo vélez dedicó una publicación en la red social para contribuir a la educación de la actriz en la que salió en defensa de la derecha y la propiedad privada la derecha se caracteriza por el su respeto por el orden la propiedad privada el estado de derecho y la libertad económica la derecha está convencida de que la libertad es el fin político supremo y de que no es libertad sin propiedad qué malo hay en la derecha respondió vermes asimismo aseguró que la propiedad pública es una ficción jurídica porque los verdaderos propietarios son los que toman decisiones sobre los bienes en el caso de colombia según expuso el presidente petróleo sería el dueño de copetrol porque con sus políticas la está arruinando ante este panorama qué malo tiene privatizarlo todo se preguntó el cabildad con respecto al anarquismo neoliberal que mencionó el francisco indicó que se trata de un gobierno que garantice las libertades y que brinde seguridad y justicia qué malo y en eso cuestionó la crítica de maría fernanda cabal por su parte la senadora del centro democrático maría fernanda cabal intervino en la discusión crítico a la reconocida presentadora y señaló posibles incongruencias en su discurso eso teniendo en cuenta que el estilo de vida aparentemente privilegiado que lleva en eeuu y las ganancias que le ha traído su trabajo como actriz presentadora y cantante ella no sabe de eso pero vive en miami y disfruta de la libertad capitalista en ese mismo sistema se volvió famosa por su talento cobro por sus fotografías y por su rol en las películas donde fue protagonista aseveró la congresista derecha de igual manera afirmó que el clasismo se ha evidenciado en las monarquías absolutistas comunistas y como ejemplo mencionó algunos países rusia china irán cuba venezuela y nicaragua incluyó también a las guerrillas que ejercen violencia sobre la población civil perpetrando violaciones y amenazas porque creer en la derecha en otra publicación la actriz criticó a la derecha por generar varias problemáticas en el país durante décadas en las que políticos con esa ideología han gobernado teniendo en cuenta las fallas cometidas por ellos porque habría de creer que vendrían a salvar el país de los horrores que ellos mismos han provocado cuestionó e insistió en que dos años que son los que lleva la izquierda en el poder bajo liderazgo de petro o cuatro años que corresponde en el periodo de mandato no alcanzan para hacer los cambios que se necesitan ese tiempo no alcanza para devolverle la dignidad a los que han sido despojados sistemáticamente de ella precisó en ese sentido le correspondería a la ciudadanía cambiar de mentalidad para elegir la manera acertada a los mandatarios o mandatarias que si busquen una transformación un usuario de equis respondió poniendo el ejemplo de cuba y venezuela países en donde la izquierda ha gobernado con resultados perjudiciales para los habitantes de francisco por su parte explicó que esos proyectos políticos no pueden compararse con el de colombia no propone lo mismo que el programa progresista colombiano vos estás viviendo todavía en el siglo pasado aquí se propone un modo de capitalismo donde toda la sociedad pueda tener el acceso a la riqueza escribió en respuesta la actriz y presentado